Palabra del Padre, que amará Señor, quien desde el principio fue, Palabra de Dios. Palabra del Padre, que amará Señor, quien desde el principio fue, Palabra del Padre, que amará Señor, quien desde el principio fue, Palabra de Dios. Estamos invitados a pedir por las misiones de la Iglesia. Pidámosle al Señor que la luz de la fe que un día recibimos del bautismo ilumine a la humanidad entera. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Atiéndeme y escucha mis palabras. Señor, cuídame como a la niña de tus ojos y cúbreme bajo la sombra de tus alas. Sean todos bienvenidos al banquete del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya, y que te sirvamos con un corazón sincero, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos atentamente la palabra de Dios. El profeta Isaías exhorta y consuela al pueblo que sufre, realiza su labor misionera a través del testimonio, nos hace conscientes que el sufrimiento es una oportunidad para unirnos a Dios. Como dice la carta a los hebreos, acercarnos con seguridad hasta Él para alcanzar misericordia. Jesús nos invita a ocupar los últimos puestos y servir en fidelidad. Prestemos atención a las lecturas que vamos a escuchar a continuación. Del libro del profeta Isaías. El Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá sus descendientes, prolongarán sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por la fatiga de su alma, verá la luz y se saciará. Con sufrimientos justificará a mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. El alma, la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en época de hambre les da la vida. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. De la carta a los hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Palabra de Dios. Aleluya en el cielo, aleluya en la tierra, todos juntos cantamos, aleluya. El Hijo del hombre vino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Aleluya en el cielo, aleluya en la tierra, todos juntos cantamos, aleluya. Llegada en el cielo, aleluya en la tierra, todos juntos cantamos, aleluya en la tierra, todos juntos cantamos, aleluya. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús, Santiago y Juan, los hijos de Cebedeo, y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo, ¿qué es lo que desean? Le respondieron, concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó, no saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron, sí podemos. Y Jesús les dijo, Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes están reservados. Cuando los otros diez apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los doce y les dijo, Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, tengan muy buenos días en este Día del Señor. Como se dijo en las municiones, ya el vigésimo noveno, tiempo, domingo del tiempo ordinario. Y nos encontramos hoy con varias lecturas interesantísimas que nos invitan en este domingo a hablar de la entrega, de la misericordia y del servicio. Pero hablaremos también, en efecto, de la misión, por celebrarse hoy la Jornada Mundial de las Misiones. Pues bien, hermanos, esto que se nos menciona en la primera lectura, en el mismo Salmo, en la segunda y en el mismo Evangelio, es la salvación, es un misterio. Y está en manos del Señor. Así nos lo demuestra en las mismas. Jesús, como siervo doliente, soporta toda clase de humillación, carga con los pecados del pueblo y los justifica. En efecto, yendo a Ernesto en la primera lectura, el profeta Isaías nos menciona que el Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento. Es el Padre que envía al Hijo para que, anodándose, debajándose, rebajándose, a la misma condición humana, pueda llevar adelante la expiación. Con sus sufrimientos, justificar a muchos, cargando con los crímenes de todos nosotros. También el hecho de poder redimirnos, abrir los cielos a todos los cautivos, de primero Adán, Abraham, y todos aquellos que no habían tenido acceso al cielo. Es Cristo Jesús, quien nos da la oportunidad de la salvación y la vida eterna. Verdaderamente, este libro del profeta Isaías es una prefiguración de este Cristo que tendremos en el Nuevo Testamento. Es un anuncio ya de la salvación que tendrían todos los hombres en la tierra. Y en esta primera lectura también, pues, como acabo de mencionar, del profeta Isaías, es parte del cuarto canto del siervo, el del siervo de Yahvé, donde se muestran aspectos positivos que mencionaremos. En ella se describe al siervo como acción salvadora y misionera de lo que es esta primera lectura. Una actitud de obediencia y entender que nuestra misión es obra de Dios. Ciertamente así. La invitación es tener esa actitud de Cristo. Es de precisamente seguirle, de invitarle en su acción. Significa ser aquel que obedece al Padre hasta lo último. Cumplir su voluntad. Pasar por esto que fue su pasión muerte y su resurrección. Nosotros estamos invitados también a obedecer y entender esto que, esta misión que es obra de Dios. Si bien este que es Cristo, el Hijo de Dios, ha sido enviado por el Padre, también nosotros somos enviados. Somos enviados para llevar la buena nueva, la palabra del Señor. De ir a todos los caminos e invitar a todos al banquete de la palabra y de la Eucaristía. Por tanto, la misión de Jesús es salvarnos y nos redime para ello. Nos ofrece su misericordia y nos conduce al servicio y entrega a los demás. Sin duda, Jesús nos da la oportunidad de siempre, una vez caído, volvernos a levantar. El una vez caído, volvernos a levantar. Y si volvemos a caer, volvernos a levantar. Es la oportunidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo para que nos podamos conducir al servicio y la entrega de todos. Esa misericordia que nos salva el Salmo. Esa misericordia que solo puede partir del amor, de la bondad suprema, del primero en todo que es Jesucristo. Nos invita, pues, ofreciéndonos su misericordia a permanecer firmes y seguir adelante en la tarea de santificar nuestras vidas. En los aspectos positivos tenemos a Cristo glorificado por la resurrección que se prolonga en la vida de su pueblo. Ahora bien, dejando un poco esto que es la primera lectura, tenemos en el Salmo responsorial una muestra, una relación con ella misma, con esta primera lectura, con este canto del siervo de Yahved que dice muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. Este muéstrate bondadoso está en otras en otras en otras reflexiones que dice su misericordia lleva llena la tierra. en algunos otros textos en las traducciones es distinto a este dice muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. Pero se traduce a esto mismo que acabo de decir muéstrate bondadoso pero muéstrate también tu misericordia y llena la tierra. Es Jesús que se nos ofrece en su misión de salvación. Y en efecto muéstrate bondadoso es que Él cuida de nosotros de lo que tememos y confiamos en Él. El Señor es nuestra esperanza es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muy bien dando paso a la segunda lectura podemos encontrar en ello que dice que tenemos que reafirmar esta misericordia. Es decir la segunda lectura vuelve al hecho de que Dios nos da su misericordia y nos invita a acercarnos al trono de la gracia para recibir misericordia pero eso sí nos pide que seamos aquellos que nos mantengamos todos firmes en la profesión de fe. Debemos ser aquellos que seamos verdaderamente testigos de la palabra anunciadores de la palabra testigos de este Jesús que nos quiere y nos ama por tal motivo podemos acercarnos con seguridad hasta Él para alcanzar misericordia para obtener ayuda pero para obtener esa misericordia para obtener esa ayuda de Dios debemos buscar ese estado de gracia debemos tener para nosotros la oportunidad de que Dios nos perdone en aquello que realizamos para eso tenemos el sacramento de la reconciliación para llenar el vaso de agua para llenarnos de la gracia de Dios en efecto es poder acercarnos a Dios tener confianza de acercarse a este Cristo que nos quiere y nos redime que nos muestra su amor y su cariño que no nos aleja que no nos condena sino que nos acoge el gozo de la iglesia es también pues saber que el Señor intercede por ella en el cielo y se compadece de nosotros siendo este él el sumo sacerdote que ha entrado al cielo pues bien dice así la segunda lectura no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos y así lo hace Jesús él es el sumo y eterno sacerdote él se compadece de cada uno de nosotros nos recibe siempre con los brazos abiertos para decirnos que tenemos siempre una oportunidad para poder seguir ese combate espiritual para lograr con las virtudes ser el hombre virtuoso que logre la santidad de vida acerquémonos pues al trono de la gracia para recibir esa ayuda de Dios para saber que él está siempre atento a nosotros ofreciéndonos su amor y su misericordia seguidamente en el evangelio no deja de ser o de tener en ello una relación con todos los demás si así es el gozo del evangelio en el evangelio de Jesús nos da una lección sobre el servicio que nos lleva a dar la vida por todos por ende esto nos vuelve a la entrega generosa por los demás vuelve otra vez y da hace el círculo sobre el servicio que da por la vida por esto al dar un servicio también nos volvemos a entregar generosamente damos ese cariño a los demás esa mostramos esa misericordia a todos aquí Jesús personaliza la misericordia aquí Jesús nos muestra todo ese paso a seguir debemos definitivamente en este seguir al maestro ser misericordiosos como el padre es misericordioso en este que nos muestra el maestro ser serviciales entregados por los demás atentos a la ayuda generosa esto que nos muestra Jesús en el evangelio y que también se prefigura en la primera lectura en el salmo y la segunda lectura es la invitación para todos nosotros de vivir la alegría del evangelio dando nuestras vidas por nuestros hermanos por tanto debemos ser servidores esclavos de todos hoy también se celebra la jornada mundial por las misiones el domo se celebra esa misma misión iniciada por Jesús en el envío realizado por el padre y del cual nosotros también somos enviados en el mensaje del papa francisco para este domo nos propone una actitud de salida con el lema vayan e inviten todos al banquete todos estamos invitados al banquete todos estamos invitados a participar del manjar de la palabra de Dios y de la Eucaristía pero todos estamos invitados también a salir a todos los cauces a todos los caminos a todos los lugares e invitemos a todos a recibir a vivir la palabra de Dios el pan de vida el pan bajado del cielo nos invitar a todos a estar alrededor de la mesa y de vivir y de compartir con el Señor esa alegría ese anticipo de la vida eterna pues bien todo lo que he comentado y hablado en esta homilía no es más lo que dije al principio debemos entregarnos como lo hizo Jesús en los demás ser misericordiosos y estar al servicio de la iglesia estar participativos estar al servicio de la iglesia en la atención y la ayuda que ella necesita como dice el quinto mandamiento de la iglesia ayudarla a esta en sus necesidades en su participar en ella en todo lo que este podamos realizar con nuestros carismas con nuestros talentos bueno termino con la invitación de ir a nuestros hogares a las escuelas a los trabajos donde llegamos a estar donde lleguemos a estar donde lleguemos a encontrarnos ser fermento del evangelio como dicen los corcillos de cristiandad ser aquellos que fermenten estos lugares estos ambientes todos en los cuales nos encontremos que todo sea motivo para evangelizar y que seamos verdaderos discípulos y misioneros amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa madre iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén hermanos jesús no vino para ser servido sino para servir y dar su vida en rescate por todos los hombres pedimos que la palabra que es jesús cambie nuestra manera de ver y considerar el reino oremos juntos y digamos escúchanos oh señor escúchanos oh señor por quienes ocupan un cargo en la iglesia por los miembros del consejo parroquial los catequistas los animadores y misioneros para que tengan siempre presente el ejemplo y la palabra de jesús viviendo en auténtico servicio a favor de sus hermanos oremos al señor por los cristianos que tienen responsabilidades en la sociedad y en la política para que vivan con espíritu de servicio especialmente hacia los más débiles y solos oremos al señor escúchanos oh señor para que al salir de esta eucaristía todos comprendan que solo amando y sirviendo a nuestros hermanos podemos experimentar ya la realidad del reino de dios oremos al señor escúchanos oh señor por todos nosotros para que a ejemplo de jesús ofrezcamos a nuestros hermanos nuestro testimonio con amor y compromiso con la justicia seguros de que el mayor en la comunidad es el que se esfuerza incansablemente por hacer conocer la buena nueva del evangelio oremos al señor escúchanos oh señor por todos los misioneros asesinados por el evangelio y por todos los hermanos fallecidos que llevaban en sus corazones las necesidades de la misión oremos al señor escúchanos oh señor por todos los que desde las obras misionales pontificias colaboran en el servicio y misión de la iglesia para que siempre los asista el espíritu y puedan contagiar a muchos con la buena nueva del evangelio oremos al señor escúchanos oh señor escúchanos oh señor las súplicas que te presentamos en el altar en esta santa misa oremos también por esta televisora regional de portuguesa por sus dueños por sus gerentes por todos aquellos que trabajan en ella y realizan una obra un servicio a la sociedad a la comunidad oremos al señor escúchanos oh señor oremos también por todos aquellos que se empeñan en llevar la palabra de dios haciendo misión comunicando la vida eterna esta que este que es jesús y se empeñan también en poder alegrarlos con el evangelio oremos al señor escúchanos oh señor oremos por la parroquia san pedro apóstol por sus habitantes por sus instituciones por todos aquellos también que hacen vida en la parroquia todas las áreas pastorales por los grupos de apostolados para que el señor siga suscitando en ellos el entusiasmo de llevar adelante las misiones de poder pregonar a todos los rincones esto que es palabra viva oremos al señor oremos también por los sacerdotes de la diócesis por el señor obispo diosesano monseñor valdo araque también por nuestro papa el papa francisco y por todo el clero que lleva adelante la tarea de pastorear el pueblo santo de dios oremos al señor te damos gracias padre por el gran don de la fe que sintamos la urgencia de compartirlo con quienes aún no te conocen también a través del apoyo espiritual y material a los misioneros en todos los lugares de la tierra por cristo nuestro señor amén este salve y no este es el pan bendícelo señor es cuerpo y sangre en el altar es nuestro salvador este salve y no este es el pan bendícelo señor es cuerpo y sangre en el altar es nuestro salvador ya dios padre nos ha dado pan del cielo y esta vida al mundo vino a dar es cristo que en habiéndose entregado nos da la vida eterna y mucho toma este salve y no este es el pan bendícelo señor es cuerpo y sangre en el altar es nuestro salvador oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a dios padre todopoderoso señor reciba para nuestro bien y de toda su santa iglesia santifica señor estos tonestudios que con sincera voluntad te presentamos y por medio de esta eucaristía dígnate purificarnos y renovarnos por jesucristo nuestro señor el señor el señor esté con ustedes levantemos el corazón tenemos gracias al señor nuestro dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como redentor a tu propio hijo sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros menos en el pecado para poder así amar en nosotros lo que en él amabas y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido por eso ahora nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo santo es el señor mi dios digno de alabanzas a él el poder el honor y la gloria santo es el señor mi dios digno de alabanzas a él el poder el honor y la gloria bendito el que viene en nombre del señor con todos los santos cantamos para ti bendito el que viene en nombre del señor con todos los santos cantamos para ti oh sana oh sana oh sana oh sana oh señor oh sana oh sana oh sana oh señor santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de nuestro señor jesucristo jesucristo el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe seamos tu muerte proclamamos tu resurrección en el Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Monseñor Ovaldo Araque y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que subieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles San Pedro Apóstol Santa Rosalía de Palermo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Ognipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tomes en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes en el Espíritu de Cristo resucitado tense fraternalmente de la paz tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz danos la paz el pecado del mundo dichosos los llamados a la cena del Señor 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 en el Espíritu de Cristo que no va a dar tu vida la paz está es Amén. Dice el Señor. Amén. 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 Icon. Amén. 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 Y vuestra salvación Recordar mi nuevo mandamiento Por el cual los reconocerán Que os amé los unos a los otros Como Dios amé hasta mi vida entregar Toma y come, este es mi cuerpo Que se entrega por vuestra salud Toma y bebe, esta es mi sangre Que Dios derramé por vosotros en la cruz Que Dios derramé por vosotros en la cruz Que Dios derramé por vosotros en la cruz Como Dios de la cruz Toma y bebe, esta es mi cuerpo De la cruz Que Dios derramé por vosotros en la cruz Que Dios derramé por vosotros en la cruz Oremos que esta celebración eucarística nos comunique Señor nuevas fuerzas para cumplir tu voluntad en esta vida y nos confirme en la esperanza de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Muy bien, damos gracias por esta celebración eucarística a esta empresa televisiva TRP por su cercanía, por su ayuda, por siempre estar atentos a la iglesia católica en poder llevar la palabra de Dios por estos medios. Gracias. También quiero dar muchas gracias al Ministerio de Música Nuestra Señora de Coromoto de la Enriquera, a este hermano nuestro Edgar López y a la niña Camila Hernández que nos han acompañado hoy en la celebración. Y por supuesto, no quiero dejar de mencionar mi nombre, que es el Padre Ramiro Rondón, soy párroco de la Iglesia San Pedro Apóstol de Papelón, de la tierra dulce de Portuguesa. Allí estoy llevando adelante la tarea de acompañar al pueblo santo de Dios en esta porción de la diócesis. Están todos bienvenidos por allá en Papelón, sean todos bienvenidos y estaremos siempre atentos en poder servir, en poder hacer a aquellos que den a sus hermanos la mejor atención. Pues muchas gracias, que pasen todos un feliz día, que tengan un maravilloso domingo en familia. El Señor esté con ustedes, y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. No es la alegría de haber celebrado la Eucaristía, podemos ir en paz. Amén. 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 En tus brazos guíame mi caminar Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar Hazme transparente, lléname de paz